Bueno, pues ya tenemos a 428, este motor ha salido, estiraremos un poquito en los burladeros, pero el primero, da nuestra suerte, será el de casetas, Luis Romero, pero vamos a ver, que nos tiene preparado, joven recortador también, y lo tenemos aquí en su pueblo, así que le damos unas paulitas, casetas, palmas, palmas. Que se note que juegan casa, casetas. Bueno, pues se la volvemos a colocar. Suerte. Ahí va a ser, ahí va a ser, aguantándola. Ahí está, aquí va, justo encima, Luis Romero. Ahí está, sí señor. Fuerte el aplauso para Leca Serras. Ahí está, usted, ese tío de... Y vamos ya, con la cerrera de los Navarros. Turno para Odran Pérez. Ahí lo tenemos, andándola a donde despacito. ¡Y ahí está! ¡Qué viajazo, qué recorte! ¡Sí señor! ¿Cómo la esperé? ¿Cómo la aguantó en los medios? Bueno, pues turno para André Pérez. Bueno, pues ahí tenemos, andándole, andándole. ¡No hay, está ajustado ese retorte! ¡Fuerte el aplauso! Para Gabriel Monchina. Vamos ya con la segunda. Rumba. Contenos la final de casetas. Luis Romero. Para los dos, para todos los medios. ¡Fuerte el aplauso! 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 Bueno, pues creo. Que seguida. Venga, pues turno para Luis Remero. Y vamos a ver con qué nos sorprende esta segunda. Ronda esta segunda. Suerte. Segunda ronda y última. Así que aprovecharla al máximo. ¡Fuerte el aplauso! ahora te le damos unas palmas que se va a comenzar con él le traemos a la vuelta y está ajustado fuerte el aplauso para Luis Romero para tu turno para Adrián Pérez como se dobló en ese primer recorte como se arquea sobre todo quiere ganar su recorte de región vamos a ver segunda y última suerte sobre todo no intentaremos llamarla mucho a los burladeros ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? ¿qué es lo que se va a hacer? vamos a cerrar el suerte con el recortador de regalo de los navagos está aguantando, levantando bien está ajustadísimo el recorte el flujo de la plaza para Adrián Pérez levantó la camiseta ajustadísimo ese recorte de región chanterrón ya el tercer grupo de la tarde uno para el de Pedrebra para Gabriel Martina bueno pues tiene palmas 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 ahí se ve el ministro viene y ahí está el sexto sexto mortal Gabriel Martina bueno pues compañeros lo que tenemos en selección de torero podemos llegar a esta energía de la tarde vamos a ir a ser compañeros bueno pues ya la tenemos ya chicos bueno pues ya la tenemos realizando ese desconto de nuestros tres recortadores que nos tendrían este tercer grupo de la tarde gracias